Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Quien olvida su historia está condenado a repetirla, una frase que se le atribuye al filósofo español Jorge Ruiz de Santa Llana. Hoy nos despertamos con la noticia de que la sección anticorrupción del OIJ y la Fiscalía Junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público realizaron una serie de allanamientos en casas y en oficinas relacionadas a la caja del seguro. Esto como parte de la investigación que se lleva a cabo contra la institución y sus proveedores por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas para el personal médico durante la pandemia del COVID-19. Las autoridades investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra la hacienda pública y falsedad en la recepción de bienes y servicios. Desde esta curul he denunciado lo que se ha denominado el mascarillazo. Por eso celebro el trabajo de las autoridades, espero se llegue hasta las últimas consecuencias y se sienten las responsabilidades a quien corresponda. Algunos que siguen defendiendo la pésima gestión del PAC quisieran que ya pasáramos la página y que olvidemos y que dejemos de hablar de ellos, pero mal haríamos dejando en impunidad todo el daño que le hicieron a los costarricenses. Es indispensable recordar. El 27 de junio de 2022 en este mismo espacio hice una intervención donde insta a las autoridades judiciales a actuar diligentemente porque las evidencias de una posible red delictiva en la compra de las mascarillas de uso médico son muy contundentes. No solo estamos hablando de un caso de posible corrupción, sino de cinismo también. En el PAC una y otra vez jugaban con la tragedia y el dolor del pueblo para lograr satisfacer sus perversos intereses. No les importó que los costarricenses sufrían en medio de la pandemia. No les importó el riesgo que corrían los funcionarios de los centros de salud, donde incluso muchos de ellos perdieron la vida en esta batalla. Empresas sin experiencia alguna comercializando insumos médicos fueron adjudicadas para la compra de las mascarillas, un insumo indispensable. Las mismas resultaron defectuosas. ¿Y cómo podríamos esperar que fueran de calidad si contrataron una agencia de comunicación política para dicha compra? ¿Qué tiene que ver la comunicación política con insumos de uso médico? Se permitió la participación de oferentes de un mismo grupo económico que anteriormente había incumplido con las contrataciones de compras de insumos para combatir el COVID. Y más grave aún, dichos oferentes fueron adjudicados de contrataciones administrativas que se tuvieron que realizar por el incumplimiento de sus mismos socios comerciales. ¿Cómo se le puede llamar a este accionar? Mintieron a los funcionarios de salud asegurándoles que estas mascarillas eran de uso médico, cuando el más ignorante sabía diferenciar entre unas mascarillas de uso médico y unas que no. Y hasta venía una inscripción que especificaba que no lo eran. Provocaron una grave afectación a la hacienda pública, jugaron con los recursos de los asegurados en un momento donde surgía porque la caja obtuviera de mayor cantidad de ingresos para la atención de la pandemia. En todo el mundo hubo gobiernos que se equivocaron en la pandemia, pero en Costa Rica no se equivocaron, se aprovecharon de la crisis para saquear a los costarricenses, porque no solo usaron la compra de las mascarillas para sus propósitos, también lo hicieron con los llamados bonos proteger, con la compra de contenedores para cadáveres y hasta con la compra de vacunas. Y a propósito de los bonos proteger, la semana pasada en la Comisión de Ingreso y Gasto aprobamos el informe sobre este caso que pronto se discutirá en el plenario. En este informe se evidencia el nefasto manejo de las finanzas públicas con la entrega de estos bonos, que representa, dicho sea de paso, una afectación multimillonaria de las finanzas públicas. Por eso en este informe, que ya discutiremos más adelante, instamos a las autoridades judiciales a actuar oportunamente para que se haga justicia. También le solicitamos que se investigue el accionar de la exministra Yanina Dinarte y el exministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y expresidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, por el presunto delito de incumplimiento de deberes y facilitación culposa de sustracciones establecidos por ley en el ejercicio de su cargo. Hay diputados de una agrupación que se parece mucho al PAC, que se oponen a que se les investigue a estos exministros. Es necesario que se sienten las responsabilidades correspondientes y si ellos actuaron mal, debe caer sobre ellos el peso de la justicia. También insto para que se investigue si hubo un mal proceder en la compra de vacunas anti-COVID. Por dicha, los costarricenses han ido abriendo los ojos y el PAC fue descartado por los ticos en el Ejecutivo y el Legislativo. Pero no debemos olvidar estas prácticas nefastas y espero, al igual que los costarricenses, que se haga justicia para que se siente un precedente y nunca más nadie se atreva a jugar con el dolor y con la tragedia del pueblo. Muchas gracias y buenas tardes.